¡Unido Ingeniero! ¡Unido Ingeniero! ¡Unido Ingeniero! Abajo la dictadura Soy viento, lluvia y tierra, sangre y daño ni ghera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre daño liguera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre daño liguera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre daño liguera Sol, viento, lluvia, tierra, sangre daño liguera Sí, 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 sí ... ... ... ... Una dictadura militar es una forma de un gobierno solitario en la cual el mayor hombre ha ayudado Haciendo sus acciones objetivas con virgas son controladas por las fuerzas amadas que impidan cualquier forma de control democrático pueden originarse como consecuencia de las impulsiones del sistema de gobierno existente hasta el entonces hace un pronunciamiento militar o no tiene estado ¡Es una dictadura! Sol, viento, lluvia y tierra, sangre, daño y higuera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre, daño y higuera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre, daño y higuera Sol, viento, lluvia y tierra, sangre, daño y higuera Sol, viento, lluvia y higuera Sentir Tenir Quiero